Una etapa administrativa, si se quiere, y arrancamos otra etapa con el Instituto Nacional de Medicinas Tropicales. Hoy se publicó el llamado a licitación de la primera etapa, una inversión de 55.900.000 pesos para el Instituto Nacional de Medicinas Tropicales. De manera que ahora arranca ese tiempo de obra, que esperemos que sea un tiempo breve, que se cumplan los plazos, esperemos que la Argentina siga creciendo, que tengamos los recursos para que estas obras asignadas y designadas por la Presidenta puedan ejecutarse y que podamos inaugurar en algún momento del año que viene, que podamos ponerlo en marcha. Y acá quiero hacer una, si se quiere, reseña rápida de cómo esto ha surgido. El problema de la medicina tropical debe ser trabajado acá, donde están los problemas, no en la calle Florida. Y eso lo ha entendido en primer término el Ministro Manzur, que es un hombre que, como él dice, también viene del norte argentino. Y con criterio le ha contado su idea y su visión a la Presidenta de los argentinos. Y la Presidenta ha decidido que esto se haga en el norte. Acá, donde están las enfermedades tropicales, acá está la zona tropical o subtropical. Y ha decidido que esto se haga en Misiones y específicamente en Puerto Iguazú. Lo importante es que desde esa decisión hasta el día de hoy, que se da un paso importantísimo, que es el llamado a licitación, no se ha quedado la gestión pública esperando la obra pública. La gestión pública avanzó y ha sido, yo creo que vital para esto, que algún día de los tantos que ha venido el Ministro, recorriendo Puerto Iguazú, hemos visto el SIC en obra. El Gobierno de la provincia puso recursos para terminar, acelerar esa parte. Se acordó con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación y se puso a funcionar. Y en algo que estaba avanzado en obra, se puso a funcionar ya el Instituto Nacional de Medicinas Tropicales. Pero mucho más allá en la gestión de tener una infraestructura, por más improvisada que haya sido en ese tiempo, la mejor de las decisiones fue ya ahí inmediatamente haber dotado de los recursos humanos necesarios, capacitados, probados, reconocidos en Argentina y en el mundo, para que pongan en marcha, casi como esos directores de escuelas que le llaman directores organizadores, que son los que ponen en marcha una escuela, el director organizador del INMED ha sido y es el doctor Daniel Salomón, lo cual muestra cómo la gestión fue mucho más veloz que la obra pública. Ahora arranca una etapa de obra pública, que es otra etapa de la gestión, pero ya no se encuentra a nosotros trabajando, no se encuentra funcionando, no se encuentra escuchando al director que nos hace su planificación y no se encuentra mirando al futuro con algunas perspectivas que son muy importantes. Gracias por ver el video.